Música Cada vez que te adentras en el universo, te surgen más preguntas y ves lo inmenso que es, cada vez puede ir más lejos, que tiene que haber algo. En alguna parte no podemos ser la única, la Tierra, la única posibilidad de vida en el planeta. Nuestro objetivo realmente es encontrar vida, posible vida en otros planetas. Yo personalmente creo que el universo es tan, tan, tan grande. Existen tantísimos miles de millones de estrellas y sabemos ya que existen miles de planetas orbitando esas estrellas que por pura probabilidad, como científica, tengo que creer que debe haberse desarrollado la vida en otro sitio. Atapuerca es un lugar singular porque es un lugar donde se llevan excavando cuarenta y tantos años seguidos, sin parar. Somos la única infraestructura de ciencias sociales y humanidades que actualmente hay en el mapa. Somos un servicio de IMAXDMASI para todo el país e incluso a nivel internacional. Prácticamente todas y cada una de las características que tiene nuestra especie y que han evolucionado a lo largo del tiempo son características que favorecen nuestra interacción con los demás. La ciencia avanza no a base de grandes saltos, sino de muchos saltos muy pequeños de mucha gente. Estamos todos ahora preocupados por el tema de la energía y nosotros somos un instrumento para la solución de este problema. Básicamente, un sincrotrón es una linterna de rayos X. Realmente, en el fondo, los rayos X son muy democráticos. O sea, no les importa qué les metes por delante. Van a tratar la materia como la tienen que tratar. Yo diría que, de hecho, el trabajo aquí de sistemático no tiene nada porque cada instrumento, cada experimento es único. Lo que tenemos aquí es que damos acceso al mar, al océano Atlántico, y eso no es algo que se encuentre tan fácilmente. Y esa puerta al mar es aprovechada por muchísimas organizaciones, visto leitmotiv, por así decirlo, es luchar contra el cambio climático. Hay muchos que se pueden enseñar y hay que fomentar también el gusto por la ciencia y entender lo que es la ciencia para que contrasten los hechos, para que contrasten y que miren y que lean cosas que no sean Instagram y Twitters y Facebook. La ciencia tiene ese saborcito de intentar probar una cosa, intentar observar algo y después probar si es verdad o si no es verdad. El océano nos da alimento, nos proporciona oxígeno, elimina CO2, nos provee de recursos sostenibles siempre que no la fastidiemos y no nos lo carguemos. Lo que ocurre es que la mayoría de los humanos, a pesar de hacer gran uso de los océanos, viven bastante de espaldas a los océanos y hay poco respeto por ellos. Las mayores reservas de agua del planeta son los océanos, pero claro, con la cantidad de sal que tienen es imposible su uso doméstico, industrial o en la agricultura. Entonces, bueno, la desalación puede ser una de las soluciones para que podamos tener la cantidad de agua dulce necesaria. Actualmente hay un problema muy grave de escasez de agua y que se va incrementando y por eso nuestro objetivo principal es buscar tecnologías que aprovechando una fuente renovable como es la energía solar pueda reutilizar ese agua y mitigar ese problema.